Hola, buenos días, mis queridos estudiantes. En el día de hoy nos corresponde la asignatura de matemáticas y vamos a trabajar en el tema composición de números naturales. La composición de números naturales consiste en ordenar números siguiendo el orden de su unidad de millar, centenas, decenas y unidad. Como podemos ver, ya tenemos nuestros números en la parte superior y cada uno de ellos tiene la letra, que es lo que nos va a indicar cuál es su valor. Ahora procedemos a ordenarlos y buscarle su posición en la caja de valores. Bien, entonces aquí tenemos nuestra primera cifra, que es unidad de millar, que en este caso sería 3. Continuamos con la centena, me indica que también es el número 3. Vamos a la decena, en este caso sería el número 4. Y por último, entonces tenemos la unidad, que me indica que solamente tengo 2. Como podemos observar, ya tenemos nuestra cifra formada, ¿sí? Vamos a proceder a ver cómo se lee. Bien, para leer esta cifra vamos a tomar en cuenta que a los números que están ubicados en la posición de unidad de millar, se les agrega la palabra 1000. ¿Por qué se les agrega la palabra 1000? Porque la unidad de millar, su valor sería 1000 unidades, ¿verdad? Entonces tenemos 3 y su valor es 1000, 3000. Bien, ya tenemos nuestro primer número en cómo se lee. Pasamos a la centena. Para leer las centenas tenemos que agregarle el sufijo cientos. ¿Por qué cientos? Porque, ¿sí? Viene de 100. Entonces aquí me indica que tengo 300. Recuerden que la tercera posición es la centena, que tiene un valor de 100. Entonces sería 300. Automáticamente le agregamos el sufijo cientos, ¿sí? Y seguido entonces podemos leer de manera continua entonces la decena y la unidad, que en este caso sería 40, 42, ¿verdad? Y aquí completamos entonces nuestra tabla de valores, ¿sí? Ordenando cada uno en la posición correspondiente según su valor. Y escribiendo acá entonces cómo se lee, 3,342. Gracias. Gracias. Gracias.